Lo que le dirías tú y yo, que dejen de comprar conciencias que así como están demostrados hoy en un medio nacional que compran hasta los seguidores en internet, pues lo que esperamos, y son seguidores rusos, pues esperamos que no compren las conciencias de los que están viviendo en internet. ¿Qué calidad moral puede tener alguien que compra hasta los seguidores de internet, por favor?